Esta noche en NTD Noticias, el expresidente Trump dice que los demócratas encontraron una nueva forma de robar las elecciones. Nuevos archivos de Twitter muestran cómo la Universidad de Stanford colaboró para censurar historias sobre la COVID y las vacunas. Esto y mucho más en nuestro programa de hoy, así que los invitamos a Epoch TV, el link está en la descripción o de clic en la tarjeta. ¡Los esperamos!